Todos tenemos sangre de indio, el pobre en las venas y en las manos el rico Soy alma del pueblo originario Al que le han robado tierra y voz Quiere mantenerme así callado Lejos de la civilización Nada del horror aún ha terminado Cuando se ha marchado ya el español Su crueldad le sigue todavía el blanco Con igual violencia y discriminación Y me han expulsado de mi territorio Ellos han guismado mi pueblo ancestral Represión idóneo para el desalojo Sufre desde siempre mi comunidad Hoy que se vulneran mis derechos Y que mis hermanos no dan más Cruel el hombre saca sus provechos Y me está acá al suelo una vez más El llanto del indio que ya nadie escucha Lágrimas y lentes de un dolor Que surca mi rostro, mis arrugas Y que desembocan en la decepción Soy la carne de las injusticias Y nadie jamás quiso escuchar El valor que tiene y significa El grito que clama por mi libertad ¡Gracias! 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 Guaraníes, guaraníes, diaguitas, tobas, nadie, nadie oye el llanto del indio, hermano indio, no llores, no llores, no llores que nadie te escucha llorar. Oh, 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 oh Gracias por ver el video.